Hola mis ángeles en acción, yo soy Diana y te voy la bienvenida a este tu canal el camino al desarrollo espiritual y personal y hoy les traigo el mensaje de los ángeles del perdón. Los ángeles del perdón dicen que te liberes de esa ira y que te liberes de ese resentimiento y que te aleja de tu vida, que te sientas libre al perdonar, perdonar no significa que le estás diciendo a la persona que lo hiciste bien, eso significa que te estás liberando a ti mismo y que no estás dispuesto a cargar con ese dolor y con ese resentimiento y ira sobre esas acciones. Al fin y al cabo la falta de perdón nos castiga a nosotros mismos y nuestros ángeles nos dicen que te ayudarán a liberarte de la falta de perdón si le pides su ayuda. Qué importante es perdonar, perdonar a los demás no significa como ya les mencioné que le estamos diciendo que está bien lo que están haciendo, significa que no vamos a cargar con esa carga que no nos lleva a nada, que no nos da y no nos aporta nada. Así que antes de seguir con el mensaje de nuestros ángeles del perdón hoy, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho, presionas la campanita de esta manera vas a recibir notificación de mis nuevos videos. No te olvides de dejarme tus comentarios, darme un me gusta y sobre todo comparte con otros que este mensaje les pueda ayudar a unificarse con su ser. Gracias, 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 gracias a todos los nuevos suscriptores, gracias por seguir siendo luz en este camino. Y sin más, vamos con el mensaje de nuestros ángeles del perdón. Nuestros ángeles del perdón dice apóyate en nosotros y di palabras amables. Tus ángeles somos una base estable en tu vida y siempre puedes contar con nosotros. Cuando otras circunstancias parezcan impredecibles o fluctúen, puedes estar seguro de nuestra presencia y apoyo inconmovible. Estamos a tu lado, es importante que perdones y te perdones a ti mismo. Muchas veces te castigas sin medir las consecuencias. Eres muy severo contigo, libera esa ira que no te deja avanzar en estos momentos, no te deja vivir la vida que debes vivir a plenitud. Perdónate, perdona tus ancestros y perdona tu pasado. Es hora de que te abras a nosotros. Estamos para apoyarte. Nuestro amor jamás vacila ni nuestra energía falla. Siempre estamos seguros de que esta emoción está presente en todas partes. Por eso estamos eternamente en paz. Y queremos que tú vivas en esa paz. Apóyate en nosotros cuando necesites estabilidad y paz. Somos tus amigos confiables que no te dejamos bajo ningún motivo. Te amamos independientemente de todo. Puedes contar con nosotros en todo momento. Hacemos énfasis en tus palabras habladas y escritas. Describiendo el potencial tremendo de manifestación que ellas contienen. Hoy nos enfocamos en la energía de amabilidad de todo lo que dices. Tu compasión transmite una forma gentil y solidaria de amor. Su energía es estimulante, cariñosa. Tanto para el que la da como para el que la recibe. Cuando se transmiten palabras cariñosas, se forma una conexión desde el corazón. Uniendo a todas las personas involucradas. Es una alianza de amor en donde todo aquel que habla o escucha la amabilidad queda cubierto de su poder sanador. Forjando un nexo íntimo. Durante todo el día, exprésate con palabras amables hacia ti y los demás. Disfruta del doble regalo que te ofrecemos y le ofreces a los demás. Es hora de perdonar a los demás. No aceptando que lo que han hecho está bien, sino para liberarte de esa carga. Sé amable contigo mismo. No te castigues y no cargues con lo que no te pertenece. Tus ángeles del perdón. Mis amados ángeles en acción. Qué mensaje, qué mensaje lleno de compasión. Lleno de dulzura y lleno de amor. Lleno de ese perdón único. Que no tan solo perdones al que te haya hecho algo. Que si no, también te perdones a ti mismo. Porque a veces eres demasiado severo contigo mismo. Te castigas por situaciones que no están en tu control. Te castigas por situaciones que no te pertenecen. Que pertenecen posiblemente a tus ancestros. Que pertenecen cosas que ya pertenecen a tu pasado. Y que es hora de que vivas el presente. Y que te liberes de todas esas cargas. No porque la situación se acepte como que estuvo bien. Sino para liberarte de esa carga. De ese bulto que ya no debes cargar más en tu espalda. Porque es hora de que te liberes y camines liviano. Para que puedas encontrar la manifestación de esos deseos que tanto tú anhelas. Esa libertad. Esa conexión única de paz. Que nos ofrece la divinidad. Que nos ofrecen nuestros ángeles. Nuestra corte celestial. Esa paz única interna. Que está en nosotros. Que es el momento de retomar tu vida. Que es el momento de liberarte. Que tienes el poder y la conciencia. Esa magia de llegar a donde tú quieres llegar. Pero antes para poder llegar debes liberarte. Y viajar liviano. Liberarte de esa circunstancia. Liberarte de esa ambición. Liberarte de querer tener mucho más. Que es mejor tener poco pero con calidad. Es mejor vivir en esa paz infinita. Que te lleva a vivir en plenitud. Gracias, gracias. Y ahora comparto con ustedes el decreto para el día de hoy. Me siento feliz sabiendo que siempre puedo contar con Dios y con mis ángeles. Porque ellos están donde quiera que yo esté. Me perdono. Y perdono. Y me libero de todas esas cargas. Para poder llegar a mi plenitud. Siempre están aquí a mi lado. Sin que nada importe. Gracias, gracias, gracias. Porque hecho está. Gracias mis amados una vez más por estar aquí. No te olvides de suscribirte. Dale a la campanita. Comenta. Déjame un me gusta. Y sobre todo, comparte con otros. Puedes obtener más información en www.amandomivida.com En la cajita de información te dejo todos los enlaces. Gracias. Hasta mañana. No te olvides de bendecir a otros y expresar tu amor. Gracias. Gracias.